Hola, soy Rolando Sosa y voy a estar impartiendo el curso de pintura aquí en Escena. Soy pintor y he desarrollado diversas series que han sido expuestas tanto en México como en el extranjero. Mi obra forma parte de colecciones particulares y de museos, como el Museo Europeo de Arte Moderno en Barcelona y la colección Milenio aquí en México. También he trabajado en espacios públicos culturales, como el desarrollo de murales en el Museo de los Conspiradores en Querétaro. Este curso va dirigido a todas las personas que estén interesadas en indagar y explorar más sobre las técnicas de acuarela y acrílico. Muchas veces nos imponemos una barrera mental sobre lo que queremos pintar y cómo lograrlo. Y mediante el conocimiento de la técnica, cómo es que se trabaja, la preparación de los soportes, las estructuras químicas, las mezclas, etc. Se rompen todos esos prejuicios y se crea una forma de trabajo personal que permite una experimentación. Escena es un lugar libre para compartir conocimientos. Las instalaciones y el ambiente incentivan a la creatividad con el fin de enriquecer las propuestas artísticas que cada quien tiene. Todo está en un ambiente de comunidad. Soy Rolando Sosa y los espero en el curso de pintura aquí en Escuela Escena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!